Este domingo se vivió otra gala increíble, tremenda semifinal la de anoche, ¿sí o no, mi Jessy? Exactamente, y bueno, los presentadores, Ana Brenda y Rafa, sorprendieron a todos, me sorprendieron a mí, estoy seguro que a ti también, porque ellos también se lanzaron al Transformer, al Transformador, al Clonador y se convirtieron en Emilio y Gloria Estefan. Una de las parejas más queridas de los latinos en el mundo entero, así que ¿qué tal si revivimos esto? Porque yo estuve ahí durante ensayos, performance, todo. Cantaron mi tierra, él tocó las maraquitas en la conga, mira, ahí está. Ya estamos un paso más cerca a conocer quién será el ganador de esta temporada de Tu Cara Me Suena. Anoche se vivieron grandes emociones en la semifinal y los presentadores del programa, Ana Brenda y Rafa, probaron estar más dedicados que nunca al traerle sonrisas a ustedes todos los domingos por la noche. Gloria, Emilio, qué presentación, tío, querido. No, 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 qué mujerón. Ana, yo te tengo que decir algo, yo de verdad te confieso que yo no sabía que tú tenías esa voz. ¿No sabías? Pues, bueno. Te sorprendida. Pero ojo, esto fue un gran, gran reto. Este señor me hacía reír todo el tiempo, yo no podía cantar porque me quería reír. Yo cuando lo vi, yo estaba así en shock porque le da hasta miedo, el parecido es exacto. Y como las maracas, ese talento de maracas, Rafa, ¿dónde salió? Bueno, años tocando, años tocando y pasó algo muy peroso. ¿Qué pasó? Se la llevaron, pero acá están. A ver, muéstrame las maracas. Yo tengo años, años. Sale, sale con las maracas y le quitaron los antros para que no sonara, entonces me están ofendiendo. Yo lo veo, yo lo veo con las maracas y le veo la cara de, no suena. Y yo. Y tanto tiempo ensayando para que las maracas no suenen. Claro, y fue, por eso estaban todos perdidos, porque no sonaban. ¿Sí o no? ¿Cómo ustedes visitaban? No, no le eches la culpa a las maracas. Al Miami Sound Machine. No, no, no. Y háblame del piercing, ¿te dolió? Un poquito, un poquito, pero bueno. Muestraré en la cámara. Ahí está. Ahí te lo hago, ¿no? Ahí está. Oye, Ana, háblame de la preparación para interpretar a Gloria Estefan. Bueno, pues, o sea, obviamente, claramente esto es abordado con mucho respeto, no estamos participando, no nos van a dar calificación, entonces estamos relajados, pero de verdad que el nivel de compromiso y de entrega de los chicos cada semana es brutal. O sea, de verdad, les tengo otro, si ya los respetaba, ahora de verdad les tengo una admiración muy, muy cañona y de verdad que cada vez, si eso es la semifinal, imagínate cómo se va a poner la final. Para agarrarse la peluca, y hablando de pelucas, ese pelo rojo, ¿te animas a pintarte el pelo rojo? Pues no estaría mal. ¡Qué bueno! Oye, yo soy fanático de tu cara, me suena, de verdad. Así que no te vas a perder la final este domingo, señores. Si así estuvo la semifinal, ya yo no me puedo ni imaginar qué van a hacer este domingo estos chicos. Hay que estar muy pendientes porque ya todo lo que les toca, la próxima semana es increíble. Y rápidamente les quiero recordar que Michael Stewart, quien por cierto, fue noche histórica, en tu cara me suena, va a estar aquí más adelante y vamos a conversar con él. Así será. A celebrar la vida, mi Jessy. Lo que iba a decir, me adelantaste. A ver el video. ¡Gracias!